La felicidad no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, sino de lo que pasa dentro de ti mismo. La felicidad se mide por el espíritu con el cual te enfrentas a los problemas de la vida. La felicidad es más bien un asunto de valentía, porque es tan fácil sentirte deprimido y desesperado. La felicidad es un estado de ánimo, porque no eres feliz en tanto no decides serlo. La felicidad no consiste en hacer siempre lo que quieres, pero sí en querer todo lo que haces. La felicidad nace de poner nuestro corazón en nuestro trabajo y de hacerlo con alegría y entusiasmo cada día. La felicidad no tiene recetas. Cada quien la cocina con el sazón de su propia meditación. Recuérdalo siempre. La felicidad no es una estación en el camino, sino una forma de caminar por la vida. La felicidad no es una estación en el camino. La felicidad no es una estación en el camino. La felicidad no es una estación en el camino. La felicidad no es una estación en el camino. La felicidad no es una estación en el camino.